¡Largaron el premio Hipódromo de San Isidro! Asoma al frente por el lado interior de la pista el 1, le entabla lucha abierta al 2 y pasa a comandar. Gana terreno por el lado exterior de la pista el 3, es más abierta, se vienen desempeñando el 6 en línea con el 4, por dentro viene ganando terreno el 9, más atrás queda el 10, el 12, el 7, cierra macho el 8, están en la mitad de codo, no hay variantes, pasa a comandar el 2 y estira ventaja sobre el 1 que viene por dentro, en la tercera ubicación se viene desempeñando y por el lado exterior de la pista el 3, más abierta viene ganando terreno en búsqueda de los puestos vanguardia, el 4 en línea con el 6, van a hacer el ingreso a la recta final. 500 metros para el disco el 2, como puntera mantiene ventaja sobre el 1, carga por el lado interior de la pista el 3, abierta el 4, por el lado interior de la pista se viene desempeñando el 7, más abierta el 6, faltando 300 metros para el disco el 2 en la delantera, acciona con ventaja sobre el 3, que pasó al segundo lugar, más atrás se viene desempeñando el 1, 150 metros finales, como puntera el 2 se afirma en la vanguardia, estira ventaja sobre el 3 el 1, por dentro del 7, 50 metros finales, 2 corre firma en la vanguardia, con ventaja sobre el 3, tercera ubicación para el 1, y cruzaron el disco.